¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Aquí estamos, gracias a quienes nos siguen por el canal Congreso y a través de nuestras redes sociales. Hoy con un programa muy especial les vamos a contar cómo quedó constituida la nueva mesa directiva del Senado de la República y del Congreso en pleno que se instaló este 20 de julio. ¡Bienvenidos! Como era de esperarse en medio de una gran expectativa, este 20 de julio fue elegida la nueva mesa directiva del Senado de la República. ¿Cómo quedó constituida? Nos los cuenta Olga Cañas. El 20 de julio del 2018 se abrió un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, en el cual se posesionaron los senadores que estarán cumpliendo su labor durante los años 2018-2022. La mesa directiva del Senado de la República estará conformada de la siguiente manera. Ernesto Macías como presidente del Senado, Eduardo Pulgar Daza como primer vicepresidente del Senado, Angélica Lozano como segunda vicepresidente del Senado, como secretario Gregorio Elhash y como segundo secretario Saúl Cruz. El presidente saliente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, entregó su cargo y agradeció la oportunidad a los colegas que continúan y a aquellos que ya no harán parte de la corporación. Asimismo, recordó los 12 meses de labor en los cuales dedicó energía, trabajo y esfuerzo a la reivindicación de las fuerzas sociales, a la reconciliación para la implementación del Acuerdo de Paz, a promover la prevención y la restauración del medio ambiente, un plan de acción institucional para promover la transparencia legislativa y fomentar los escenarios regionales necesarios para que desde el diálogo con la ciudadanía se impulse la reconciliación de nuestro país. En un acto sencillo pero muy significativo en la sede del Consejo Nacional Electoral recibieron sus credenciales el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Lo que viene para el país nos lo cuenta Carlos Villota. Con tono pausado, sereno y visión de futuro de la Colombia que liderará a partir del 7 de agosto, el presidente electo Iván Duque y su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez recibieron la credencial de manos del Consejo Nacional Electoral. El acto contó con la presencia de familiares, amigos, también de parte del gabinete del entrante gobierno. Hoy es un día especial para mí, para todos los presentes, pero sobre todo para nuestra democracia. Y le doy gracias a Dios y al pueblo colombiano de permitirme ocupar el solio de Bolívar como el presidente número 60 de esta gran República de Colombia. El proceso de empalme entre la administración saliente Juan Manuel Santos y el entrante está en marcha. De entrada en la línea de gobierno, la mujer será protagonista. Hoy también es un día especial, porque Colombia recibe a su primera mujer vicepresidenta otorgándole esta credencial. Pero, como lo decía ella en sus palabras, no se trata solamente de este reconocimiento, sino la acumulación de procesos históricos en Colombia, donde en 1958, en ese plebiscito hace 60 años, las mujeres colombianas votaron y recibieron plenos derechos políticos. Hoy, cuando Colombia recibe a su primera mujer vicepresidenta y a un gabinete paritario, lo que tenemos que decirle al resto de Colombia es que esperamos el ejemplo en el resto de nuestra sociedad. En el sector privado, en todas las instancias de decisión, queremos empoderar a la mujer colombiana como símbolo de la transformación de nuestro país. Hoy, Colombia tiene tres enemigos en su propósito de fortalecer la institucionalidad, la violencia, la corrupción y el narcotráfico. La tarea del gobierno Duque será estratégica y táctica para salir a su paso. Cuando estamos a un año de conmemorar ese bicentenario, tenemos que pararnos nuevamente firmes y, en este caso, liberar a Colombia de la corrupción, del odio, del clientelismo, de la politiquería, eliminar de una vez por todas aquellos sentimientos que buscan la fractura de nuestra república y concentrarnos a labrar el futuro. Ese compromiso lo asumo como nuevo presidente de los colombianos. Con la entrega de la credencial al presidente electo Iván Duque y a la vicepresidente electa Marta Lucía Ramírez, comienza una nueva era en Colombia, que se extiende desde las aulas de clase hasta el diálogo con las regiones. Que estamos recibiendo un país con muchísimos desafíos, complejidades y dificultades. No solamente se trata de un país que sigue viviendo convulsiones de violencia, que ha visto crecer en los últimos años de manera exponencial los cultivos ilícitos y que hay algunos que se rehúsan a entregar las armas de la violencia y quieren seguir el camino de perseguir al ciudadano. El trabajo en equipo será fundamental. La mujer será epicentro de las políticas públicas en una administración donde el 50% del gabinete serán mujeres, encabezada por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Y es que precisamente luego de recibir la credencial, Iván Duque Márquez delineó lo que va a ser su gestión de gobierno durante el periodo 2018-2022. Para mí, como colombiano, es un gran logro que tengamos un sentimiento de convivencia. El primer discurso del presidente electo Iván Duque desde el Consejo Nacional Electoral fue recibido con optimismo por parte de integrantes del Congreso, uno de ellos el senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria. Una nueva época, cesó el lenguaje de descalificación desmoralizante y de deslegitimación del Estado colombiano. Otra vez el presidente de la República habla con la conciencia de que Colombia tiene una historia grande y es un Estado legítimo. Esta bancada será definitiva a la hora de cristalizar el programa de gobierno que de entrada debe fortalecer el Estado en sus cuatro puntos cardinales. Lo que nos llena de una profunda ilusión porque será trabajar por hacer realidad los sueños de los colombianos. La mujer tiene que ser la voz que se quiere escuchar. La mujer siempre ha tenido miles de responsabilidades y de actividades no remuneradas, desconocidas, pero son las que le dan la firmeza al hogar, las que reproducen el hogar. Con un nuevo marco del ejercicio de la oposición en Colombia, los debates dentro y fuera del Congreso tendrán repercusión a la hora de construir gobernabilidad, una gobernabilidad traducida en liderazgo, transparencia y rendición de cuentas. Va a haber trabajo real del Congreso produciendo normatividad que hacienda, que permita que Colombia se convierta en una gran república, en una gran nación que tenga crecimiento económico. Adiós a los temas siempre repetitivos de Colombia negociando con los narcotraficantes, de Colombia dándoles condiciones a los criminales para insertarse en la vida política y económica e incluso sin siquiera desinsertarse de la criminalidad. Es un verdadero rompimiento el que hemos visto hoy en el discurso. La deuda pendiente gira en torno a proteger los derechos de la mujer, también su voz y su voto. Va a ser el binomio Congreso-Ejecutivo, creciendo y generando optimismo y generando además una creencia en nosotros mismos. La mujer va a jugar un papel muy importante en este periodo de gobierno. Marta Lucía Ramírez se ha convertido en la primera mujer vicepresidenta del país. Con ella se encuentra Carlos Villota. En la entrega de credenciales, tanto al presidente electo Iván Duque como a la doctora Marta Lucía Ramírez, pues se ha delineado lo que será el próximo gobierno. Bueno, la mujer va a jugar un papel fundamental. Estamos con la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez. Bienvenida a Voces del Senado. ¿Cuál es el eje de esa política pública que usted ha trazado y que va a liderar? Bueno, pues será una política comprometida todos los días en el fortalecimiento de las instituciones, en cumplir y hacer cumplir la ley, en lograr un manejo del Estado que sea eficiente, que sea transparente, en lograr que la política se ejerza de verdad con la vocación de servir a Colombia. Y en mi caso, por supuesto, tengo una claridad muy grande sobre la responsabilidad histórica que tengo con las mujeres colombianas, porque durante muchos años de nuestra historia ha habido mujeres que han luchado para abrir espacios a la mujer. Tengo clara la responsabilidad que tengo yo de seguir abriendo espacios para que las mujeres que lleguen en el futuro encuentren un país que les brinde las oportunidades, que les garantice la igualdad y por esa razón obviamente sabemos que este es un día importante que tiene que marcar un hito en la verdadera transformación de Colombia. ¿Qué le dice la vicepresidenta electa a esa mujer que nos ve en Nariño, en el Amazonas, en la Guajira, o incluso en el exterior, que tiene muchas preguntas alrededor de su papel en la sociedad, en una sociedad globalizada y del conocimiento? Bueno, a todas las mujeres colombianas decirles que me conocen desde durante muchos años, trabajando con infinito amor por este país, recorriendo a Colombia, tratando de entender realmente la problemática de cada región de nuestro país, porque son distintas los problemas que hay en cada una de las regiones. Que tengo claro que en esta sociedad las mujeres tenemos que lograr realmente que haya una transformación todavía mayor, en donde no solamente se reconozcan nuestros derechos, sino en donde nosotras demos ejemplo de ese liderazgo, del coraje, del carácter, del esfuerzo que hay que hacer para sacar adelante a nuestro país, porque Colombia en este concierto global tiene que cumplir un papel mucho más importante del que hemos tenido hasta ahora. Las mujeres que hacen parte de esa diáspora en el exterior, las mujeres que están en el campo, tantas mujeres anónimas, las que están en su casa, las mujeres, las enfermeras, las médicas, las ingenieras, las mujeres que son cabeza de familia, tantas mujeres que además son madres comunitarias, las mujeres que nos atienden todos los días, todas ellas somos compañeras de lucha, somos compañeras del sueño que tenemos de ver esa Colombia próspera, justa, segura, educada, grande, una Colombia incluyente, una Colombia que acabe realmente la desigualdad, porque esa será la Colombia en paz que todos podamos algún día disfrutar. Finalmente, el tema, el papel del Congreso, teniendo en cuenta que la institucionalidad es fundamental. El Congreso es una institución demasiado importante, ha perdido desafortunadamente credibilidad, como está hoy realmente con una credibilidad muy bajita la totalidad del Estado colombiano, la totalidad de las instituciones, la credibilidad en el gobierno, en el Congreso, en los partidos, en la justicia es muy precaria y el compromiso tiene que ser unas relaciones entre Congreso y Ejecutivo respetuosas, pero también que mantengan realmente la independencia de poderes. El carácter del Congreso va a perfilar también, sin duda, lo que sea el futuro de nuestra democracia. En el Congreso tenemos que ser capaces de tramitar todos los proyectos importantes que va a traer el presidente Iván Duque y en ese Congreso los colombianos todos tenemos grandes expectativas. Es un Congreso que construya definitivamente con nosotros y con la justicia esa democracia mucho mejor. Muchas gracias a la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidente electa ha recibido aquí en esas instalaciones del Consejo Nacional Electoral la credencia que la habilita y que le da la autopista para ser la vicepresidente electa de los colombianos a partir del próximo 7 de agosto. Soy Carlos Villota Santa Cruz en Voces del Senado. Hay otra mujer que será de gran apoyo para el presidente de la República, Iván Duque, esta vez en el Legislativo, María del Rosario Guerra. Con ella está Carlos Villota. Aquí en la Registraduría Nacional del Estado, subí el Consejo Nacional Electoral. El presidente electo Iván Duque ha recibido su credencial, también acompañado por parte de la doctora Marta Lucía Ramírez, que va a asumir a partir del 7 de agosto la vicepresidencia. Su primer discurso, el presidente electo, ha sido enfático. El Congreso va a jugar un paro fundamental en la defensa de la institucionalidad, pero también en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia. El papel de la mujer será definitivo. Estamos con una de ellas, la señora María del Rosario Guerra. Bienvenida. ¿Cuál es su lectura de este primer discurso del presidente electo? Me siento honrada como colombiana, como senadora del Centro Democrático, por el nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque. Con claridad está proponiendo un gran pacto por Colombia. Un pacto que nos permita recuperar la legalidad, las instituciones, la moralidad en el ejercicio de lo público, un gobierno austero y una justicia social. Está proponiendo hoy que le demos a la mujer el espacio que corresponda, como él lo está haciendo en su gobierno de paridad. Yo me siento feliz y desde el Senado trabajaré incansablemente para ayudar que las propuestas de Iván Duque se materialicen y podamos responderle a los compromisos que adquirió con los colombianos. En ese puente con las regiones hay algo fundamental y es volver la educación un eje fundamental del Estado y abrir espacios para los niños y para las niñas. De hecho, él está proponiendo tres cosas importantes. Lo primero, rescatar la cívica, rescatar los valores, rescatar el respeto. Hoy cuando vemos que violan a nuestros niños, hoy cuando vemos que matan a nuestros niños, tenemos que decir no más, aquí hay que respetar la vida y aquí hay que valorar a la niñez, a la juventud, a todos los ciudadanos. Segundo tema que está proponiendo el presidente Iván Duque, la cultura, la tecnología, tienen que volver a ser espacios fundamentales de la vida colombiana, que sean los artistas, los músicos, los innovadores, los inventores, los que en el país tengan las primeras páginas de los medios de comunicación. Y tercero, la educación sobre todo, esa educación básica y media, esa educación que le permita a los jóvenes de más bajos recursos poder tener una doble titulación, esa educación superior donde los demás vulnerables puedan tener gratuidad para acceder a ella. Son algunos de los temas que nuestro candidato, hoy presidente electo Iván Duque, ha hablado en la recepción de su credencial como presidente de los colombianos. Habló contundente, claro y conciso el nuevo jefe de Estado de los colombianos. ¿Qué decirle a la comunidad internacional, desde este espacio institucional del Senado de la República, alrededor de lo que será el próximo gobierno de Colombia? Van a encontrar un hombre firme, un hombre de principio, un hombre demócrata que respeta las libertades y un hombre que le dice a la comunidad internacional, necesitamos trabajar de la mano. Primero, para que en Colombia el narcotráfico se radique y no ser laxos ni con los narcotraficantes ni con el cultivo de coca. Segundo, hay que ser solidario con los hermanos venezolanos, pero hay que hacer todo el esfuerzo para que el gobierno de Nicolás Maduro salga, salga a Venezuela y se retome la democracia. Tercero, el proceso de paz. Lo que queremos es que no haya impunidad y que el narcotráfico no sea conexo al delito político y necesitamos la ayuda internacional para que las víctimas sean resarcidas, sean valoradas, sean respetadas. O sea, van a encontrar en Iván Duque un gran aliado para que la agenda internacional sea una agenda donde Colombia contribuya con él a fortalecer la democracia en el continente. La mujer va a jugar un papel fundamental en el próximo gobierno a partir del 7 de agosto. Una de ellas, María Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Muchas gracias. A ustedes mil gracias y desde el Senado continuaremos prestando, dando los debates, haciendo las propuestas y sobre todo ayudando a que materialice la agenda legislativa el gobierno de Iván Duque. Es lo que ha pasado en las últimas horas aquí en Colombia. El presidente electo, Iván Duque, ha recibido su credencial. Empieza una nueva era de gobierno. Soy Carlos Villota Santa Cruz, desde el Consejo Nacional Electoral de Bogotá para Voces del Senado. Los dejo con estos mensajes. Ya regresamos a Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prospectivas Legislativas es el nombre del Seminario Internacional que le dio la bienvenida a los congresistas a quienes se posesionaron el pasado 20 de julio. Estuvieron en el centro Gonzalo Jiménez de Quesada recibiendo esta inducción. Ramón Soto estuvo allí. Como una antesala a la instalación del Congreso de la República, se tomó el Seminario Internacional Prospectiva para Congresistas Electos, el cual fue organizado por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso, CAEL, con el apoyo del Senado y la Cámara de Representantes, para instruir a los nuevos congresistas en el manejo de asuntos y técnicas legislativas en el periodo que se avecina. Yo soy director nacional de la SAC, duré seis años como director. Me parece una gran labor estar en el marco constitucional y legal de las funciones de la SAC. La inducción a alcaldes, gobernadores, a los congresistas, y es una buena labor que viene desarrollando la Escuela Superior de Administración Pública, a quien le guardo un profundo afecto como quiera que hago, y así me considero parte de la familia de esa pista. Celebramos que se haya dado este evento en el día de hoy por parte de la SAC, que nos permite afianzar los conocimientos que ya traemos frente a todo el tema legislativo, pero que también nos renueva, ¿cierto? Todo lo que vamos a manejar desde la parte legislativa es como un repaso, lo vemos con buenos ojos, aplaudimos que se den este tipo de capacitaciones, sobre todo que estamos a punto de comenzar ya a partir del 20 de julio, en todo lo que tiene que ver con el legislativo. Muy buena esta jornada, es importante que los nuevos congresistas, especialmente que apenas llegan, vayan rápidamente acomodándose a lo que es la ley quinta, lo que son los procesos y los procedimientos para la aprobación de las leyes, el trámite de las mismas, la aprobación de los proyectos de ley, por supuesto lo que es los debates de control político. Aparte de esta importante capacitación, los nuevos congresistas y los reelegidos en sus cargos nos contaron algunas de las prioridades, proyectos e iniciativas que presentarán en el periodo legislativo. Bueno, yo creo que debe haber una reforma electoral profunda, seria, comprometida con el país. Segundo, las inversiones en las regiones deben ser importantes, abundantes. Creo que el gobierno nacional tiene que ser dadivoso, pero además creo que lo más importante es invertirle a la gente más pobre en salud y educación. Hay que buscar los recursos para solucionar todos los problemas que hoy existen en salud y darle educación gratuita a los estratos 1 y 2 en la formación superior y en los colegios. Tengo como proyectos a presentar uno de la declaratoria, un proyecto de declaratoria de contrabando en la minería cuando quienes la explotan o quienes la comercializan en vez de declararlo ante el Banco de la República de la respectiva jurisdicción lo hace en otro beneficiando el municipio que no ha producido la extracción del mineral. Igualmente, tengo un proyecto a presentar sobre caños y lagunas y cuerpos de agua para la rectificación y el posible mantenimiento y autosostenimiento de esta serie de fuentes hídricas y medioambientales que están en la ofrendad por carencia de presupuesto. Aspiro a que el gobierno de Iván Duque le vaya muy bien. Hoy somos bancada de gobierno y como tal vamos a impulsar los proyectos que veníamos trabajando especialmente en mi caso para el sector agropecuario. En eso nos hemos comprometido pero fundamentalmente nuestro propósito es apoyar todas las iniciativas del gobierno de Iván Duque. El cambio de legislatura implica la llegada de nuevos senadores al Capitolio Nacional. María Camila Fernández tiene el perfil de algunos de los que llegan al Congreso. Con el inicio de este nuevo periodo legislativo 2018-2019 nuevos rostros llegan al Senado de la República. Estuvimos dialogando con senadores electos de diferentes bancadas quienes afirman llegar con sus propósitos bien definidos. Casi que mi única mi único objetivo en estos cuatro años en el Congreso es defender la implementación de la paz y en segundo término velar porque los recursos naturales de Colombia estén protegidos debidamente. Y mi compromiso en el Senado por supuesto que está ligado a la confirmación a la implementación de ese acuerdo de paz que tanto nos costó en La Habana. Los colombianos y las colombianas tenemos que alcanzar la paz con justicia social para todas las mayorías donde quepamos todos y todas donde no nos cueste la vida la paz. Mi compromiso en el Congreso de la República es trabajar por la autonomía de las regiones por descentralizar nuestro país en recursos. No es justo lamentamos el estado de nuestras vías rurales 96% en Colombia en mal estado. Muchos de nuestros jóvenes sin acceso a la educación superior por una centralización de la educación y muchos sin transporte y alimentación escolar. Vamos a trabajar incansablemente por la justicia climática por superar el fenómeno de la corrupción en Colombia que significa la pérdida de 50 billones de pesos al año y vamos por supuesto a luchar por la consolidación de la paz y la reconciliación de los colombianos. Un propósito importante de trabajar por las clases populares de este país en todo lo que tiene que ver con los temas sociales con los temas minero energéticos con los temas agropecuarios con los temas de post conflicto. Vamos a dar la lucha desde el Senado de la República para tener un mejor país y una mejor sociedad. Nuestro propósito es trabajar por la defensa de nuestros derechos que constitucionalmente están plasmados y queremos defender nuestros territorios defender nuestra madre tierra nuestros sitios sagrados nuestros recursos naturales y queremos trabajar también en propósito y en bienestar de nuestras comunidades indígenas. Este periodo legislativo que inicia llega con nuevos retos implementación de los acuerdos de paz inclusión justicia social entre otros que deberán ser enfrentados por nuestros nuevos congresistas. Los invito a ver estos mensajes institucionales ya regresamos con ustedes a Voces del Senado. El Instituto Nacional para Ciegos INSEE produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo todos por un nuevo país. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierra fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación el café verde que llaman ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Y luego de desarrollar una gran labor en el Congreso de la República el presidente saliente del Senado Efraín Cepeda Sarabia presentó su informe de rendición de cuentas en el Salón Luis Guillermo Vélez. Ramón Soto estuvo allí. De frente a la comunidad con la asistencia de un numeroso público que se congregó para asistir a la rendición de cuentas el presidente del Congreso de la República Efraín Cepeda entregó un balance legislativo 2017-2018 positivo con los mejores indicadores de gestión y transparencia y sobre todo con el reconocimiento de todos los sectores políticos del país. Se cumplió con el deber lo que ofrecimos lo cumplimos el Senado de las causas sociales de la reconciliación pero además de la transparencia recorrimos el país 14-15 departamentos hablando de reconciliación eso fue muy importante encontramos que los colombianos por supuesto que quieren la reconciliación pero quieren también mejorar su calidad de vida las víctimas del conflicto armado están dispuestas a perdonar justicia, paz y reparación la transparencia pues tenemos el Senado donde los colombianos pueden saber qué hacemos los senadores cómo votamos si estamos presentes si estamos ausentes nos pueden hacer los comentarios sobre los proyectos de ley de actos legislativos pues debates de control político la contratación es una contratación también a través es una contratación transparente que los colombianos pueden ver qué es lo que se está haciendo mucha de ella por Colombia compra eficiente de manera que me voy con la tranquilidad del deber cumplido además le di garantías a todas las bancadas así me lo reconoció la plenaria del Senado de la República líderes sociales dirigentes políticos y periodistas también le dieron su aprobación a la buena gestión del saliente presidente del poder legislativo del Estado colombiano Efraín Cepeda Sarabia parecieron bien porque él tuvo la responsabilidad durante un año de lo que tuvo que ver con lo legislativo lo que tuvo que ver con el proceso de paz explicó muy bien lo de la JED lo que tiene que ver con la reconciliación los proyectos que tienen que ver con las regiones para buscar que haya autonomía en las regiones la descentralización eso estuvo muy bien y yo lo felicito a él porque cumplió con la tarea vine a acompañar a Efraín Cepeda nuestro querido Fincho a su rendición de cuenta me pareció brillante su exposición los términos en que cumplió quedamos satisfechos la mayoría de los colombianos ha sido de las más importantes en los últimos lustros en los cuales yo he estado aquí como reportero político ya en 36 años tanto así que la rendición de cuentas de un presidente es poco ovacionada y me di cuenta hoy que los asistentes a este auditorio aplaudió masivamente pero además hay que reconocerlo no es decirlo hay que verlo el pleno del senado de la república al finalizar su periodo el senador Efraín Cepeda como presidente del parlamento colombiano masivamente lo ovacionó en gratitud por su gestión me parece que el ejercicio que hizo hoy el senador Cepeda plantea unas claridades producto de un trabajo legislativo que desde mi punto de vista fue muy exitoso bueno un informe bastante extenso de una labor impecable que realizó el senador Efraín Cepeda durante estos 12 meses en calidad de presidente del congreso de la república y del senado así que su lema que era la presidencia de las causas sociales yo creo que le permitió llegar a muchas regiones del país con los encuentros regionales y un número importante de leyes que logró sacar adelante en el trámite de su legislatura lo creemos que es algo importante resaltable para que los ciudadanos conozcan que está haciendo el congreso de la república importante también que ya haya esa oportunidad para las etnias para los afrodescendientes como lo soy yo para los indígenas que son muchos en nuestro departamento de la guajira y creo que es un espacio propicio desafortunadamente pues es muy corto también para todos esos interrogantes que tenemos las diferentes regiones y que queremos que elegilen también por cada uno de esos rincones que están ávidos de buenas leyes y de buenas normas hacerle públicamente un reconocimiento a esa enorme ejecutoria que se adelantó entre el 2017 y el 2018 en cabeza del presidente Efraín Cepeda y de todo su equipo de trabajo quedé sorprendida de ver como mes a mes de manera ininterrumpida se llevaron a cabo tantas actividades y todas de la mano de la sociedad colombiana de las víctimas incluso en los lugares más recónditos de nuestro de nuestro país el tema de transparencia es decir de cara a la comunidad de cara a la opinión pública en todo el manejo el equipo entero del senado de la república en cabeza del señor presidente el doctor Efraín Cepeda finalmente el líder del senado que impulsó el congreso de las causas sociales y la reconciliación se despidió con un mensaje a los colombianos que seguir trabajando en esto no de fallecer por la paz de colombia no de fallecer en la búsqueda de la reconciliación pero sin duda avanzar en el tema de romper las desigualdades y la pobreza y en eso vamos a seguir trabajando un logro muy importante durante esta legislatura fueron las regiones administrativas de planeación hay cuatro constituidas se reunieron recientemente para evaluar lo que ha sido el desarrollo de esta gestión María Camila Fernández le hizo seguimiento al tema tras la creación de las cuatro regiones administrativas de planeación uno de los principales logros legislativos del periodo 2017-2018 en el congreso de la república se llevó a cabo el pasado 18 de julio el foro de las regiones administrativas de planeación en Colombia en medio de un auditorio atento integrado por representantes de sectores académicos entes territoriales jóvenes y funcionarios interesados en el tema de la descentralización del país el presidente del senado de la república Efraín Cepeda Sarabia hizo un balance parcial del proceso de la creación de regiones administrativas de planeación hoy Colombia es uno de los cinco países más desiguales del mundo porque los recursos se mueven desde el gobierno nacional y muchas veces se adjudican a dedo a las regiones más ricas porque las más pobres no tienen el músculo para presentar proyectos hoy tenemos la RAP central hoy tenemos la RAP pacífica hoy tenemos la RAP caribe y hoy tenemos la RAP del eje cafetero pero no solamente eso sino tenemos en marcha una ley de regiones ya tiene tres debates falta solo el cuarto y último debate lo que le va a dar dientes a la RAP y a la RET en el sentido de que pueden jalonar proyectos macoproyectos de inversión le hace regalías o sistema general de participaciones de gran impacto regional de lucha contra la pobreza de impacto en el desarrollo de manera que creo que culmina con el cuarto debate la ley de regiones cuatro regiones administrativas de planificación una quinta posiblemente en marcha y hoy saludamos este proceso de descentralización que está viviendo el país este proceso de regionalización ha sido el deseo de Colombia desde la constitución del año 1991 que hoy está a solo un paso de ser una realidad con la aprobación de la ley orgánica de regiones ese proceso se había hecho todo lo posible por echarle tierra y ha sido el senado con los gobernadores donde se ha logrado crear un escenario de discusión y en este momento se ha tramitado una ley orgánica de regiones que le va a quitar las talanqueras que le puso a las regiones la misma ley orgánica de ordenamiento territorial eso sin ninguna duda es una excelente noticia para el país ya se han hecho las tres aprobaciones de las cuatro necesarias para que la ley orgánica de regiones sea una realidad la creación de macro proyectos en este proceso de centralización es el principal factor que le traerá grandes beneficios a los departamentos involucrados proyectos de impacto regional por ejemplo decir acueductos y alcantarillados de todos los municipios de una región que las coberturas en la mayoría de las regiones son muy bajas ahí tiene un beneficio de un macro proyecto proyectos de educación para la región de salud para la región viales medioambientales y cada uno recibirá un beneficio en agua potable y saneamiento básico todavía estamos en pañales en muchas de las regiones de manera que en vez de que cada alcalde lleve su pequeño proyecto de acueducto alcantarillado proyecto entre comillas porque son proyectos importantes habrá un solo macro proyecto regional y eso pues además puede constituir no solamente sinergias en la inversión sino sinergias en la operación el congreso de la república deberá continuar trabajando en lograr que sean los departamentos los protagonistas de su propio destino con la aprobación en cuarto debate de la ley orgánica de regiones gracias por habernos acompañado con esta nota nos despedimos por hoy la próxima semana estaremos en voces del senado el espacio que defiende la institucionalidad del congreso de la república cartagena 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 de Cartiga San Felipe hablátele eso destaca quien defendió a Cartagena quien defendió a Cartagena 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 ¡Gracias!